Últimas actividades del nivel primario desde el Colegio Yapeyú. Lo que recién mostró el Colegio Yapeyú es simplemente la culminación de las actividades de educación física con primer año. Cada año, segundo, tercero, cuarto, tiene su cierre individualmente. No lo hacemos en forma conjunta como fiesta, sino más bien como un muestreo de lo que el niño ha realizado durante todo el año en las clases de educación física. ¿Qué tipo de actitudes y aptitudes se mostraron ahora? Lo que se mostró ahora es el inicio de lo que llamamos nosotros educación del movimiento. Es el inicio del desarrollo del esquema corporal. Los chicos empiezan a trabajar en todo lo que se llama fortalecimiento, tanto del tren superior como del tren inferior, a través de actividades lúdicas y a través de lo que antiguamente se llegó a llamar formas básicas primarias y ahora se llaman haceres físicos o destreza. Es decir, todo lo que sean apoyos, todo lo que sean cuadrupedias, rolidos, hacia adelante, hacia atrás y el inicio a la vertical o a las posiciones invertidas. ¿Se ha logrado el resultado esperado? Sí, los objetivos que nos trazamos a principio de año para primer grado sí se han logrado y todo tiene que ver con todo. Decía un viejo periodista, Pancho Ibáñez, ya que toda la actividad que ellos están representando en este momento va a servir para luego, en años superiores, ir incrementando lo que sea destreza e iniciarlo en la fase deportiva, que son los movimientos básicos que se utilizan en el deporte o se utilizan en la actividad rutinaria de ellos. Gracias, profe, por sus palabras. No, no tiene por qué. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias!